Amigo, ¿tienes hambre? ¿No quieres gastar mucho? ¿Y quieres comer rico? Véngase a cenar con los chevitos, degústese con la extensa variedad de antojitos mexicanos que están para chuparse los dedos, mueve nuestro rico pozole, nuestras enchiladas, unos sabrosos taquitos dorados y mucho más. Recuerde que sus amigos de la cenaduría, los chevitos, siempre a sus órdenes y de buenas. Así que véngase, estamos en la plaza de Tecuitatlán de Corona, Jalisco y al terminar las fiestas, los seguiremos atendiendo por la calle Hidalgo número 232 y si duda de nuestro sazón, pregúntele a Ochoa. Así que véngase con los chevitos. ¡Ajúa! ¿A qué ganas tengo de cenar con los chevitos? ¡Los mejores! Otra vez y otra vez y otra vez Cada día volvernos a querer ¡S enfin! ¡Ajúa! ¡Ah! Gracias por ver el video.